Recuerdos ¿Y esto qué dice? Ay, ya todos saben que tienes novio Ya todos saben que tú me quieres Pero en tu casa aún no lo saben Ni que se enteren porque ellos quieren Que tú te cuadres con un bonito de ojos verdes Que nada sabe, que nada entiende Pero que otra cosa sí tiene Si morenito de ojos marrones Pero con un corazón enorme Traigo alegría con mi guitarra Y ese bonito no toca nada Y me traigo canciones Que llevan el sello de tu nombre Y te aseguro que donde vayas Ese bonito no toca nada Entonces qué pena Para compartir conmigo en la primavera Si ya te he vencido por tu cuenta de entrega Pues que tienes miedo regalarme tu alma Porque tú me llamas mi amor Porque tú me llamas Soy morenito de ojos marrones Pero con un corazón enorme Traigo alegría con mi guitarra Y ese bonito no toca nada ¡Vamos mis muchachos! A lo más guayas A lo más guayas A lo más guayas Y con todo mi corazón Levantado de comadre Daniela A Pérez A Isa A la bonita A María José Y a Karine la mía Yo sé que ya se enteró tu padre Yo sé que ya se enteró tu madre Eso que importa Eso que importa Que se le cuenta Que en el amor no hay nada escrito Que no hay problema Si a ella no le gustó el bonito Que me da pena Aguar la fiesta Pero tú te quedas conmigo Soy morenito de ojos marrones Pero con un corazón enorme Traigo alegría con mi guitarra Y ese bonito no toca nada Soy buen amigo Y le hago canciones Que llego en el sello de tu nombre Y te aseguro que donde vayas Y ese bonito no toca nada Entonces qué pena Para no partir conmigo a la primavera Ella está perdida por su parte de estrellas O es que tienes miedo Regalarme tu alma Porque tú me llamas mi amor Porque tú me llamas Soy morenito de ojos marrones Pero con un corazón enorme Traigo alegría con mi guitarra Y ese bonito no toca nada Nada, nada, nada Y este soy morenito es Con la banda Con la de amor Ay, los cari Y rafael Me escuchan Las hermanas de Nicol Se las dejo ahí Eh, bacano, bacano, eh Bacano, firme Ay, los cari 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 Ay, los cari